¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo comportándose como es característico este mes de mayo. Ya en la tarde noche empiezan a ocurrir algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. Esos son los famosos aguaceros de mayo. Nada tiene que ver con comienzos de temporal. Todavía no comenzará el temporal por lo menos hasta alrededor del 12 al 15 del mes de junio. Pero sí, vamos a tener estos aguaceros de manera esporádica aquí en la zona metropolitana y en general en buena parte del centro del estado. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos está mostrando que continúa el tiempo bastante tranquilo en prácticamente todo el país. Y solamente con esa actividad de chubascos en horas de la tarde producto del calentamiento y de algo de humedad. Y en lo que respecta a la tormenta tropical Beryl, entró en tierra en una zona entre la frontera entre el estado de Georgia y la Florida el día de ayer. Ya se encuentra en esta zona más bien del sur de Georgia. Y va a tener un movimiento de nuevo hacia el Atlántico. Por lo tanto, se espera que se fortalezca cuando de nuevo salga al Atlántico. Se convierta en tormenta tropical. Ahora es una depresión tropical. Está en su grado más bajo de ciclón tropical. Y esto que se observa aquí, una especie de nube, una especie de, diríamos, de tonos grises sobre la nubosidad que hay cercana ya a la zona del Caribe. Eso es polvo del Sahara. Parece increíble, pero del Sahara se desprenden grandes tormentas de polvo que atraviesan todo el Atlántico tropical y en muchas ocasiones llega hasta el Caribe e incluso hasta zonas de la República Mexicana. Pero veamos qué va a pasar hoy en general en nuestro estado. Vemos que hay algo de nubosidad producto del calentamiento en toda nuestra región y esperamos que en la tarde se produzcan algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. La zona metropolitana para la tarde 34 grados, muchísimo calor, 18 en el amanecer, algo de nubosidad en la tarde con chubascos dispersos. La zona de Lagos de Moreno 35 en la tarde, 15 mañana temprano. Para Colotlán 36 por la tarde, 15 en el amanecer. Y en lo que respecta a la zona sur también esperamos en la tarde algunos chubascos. En Ciudad Guismán 35, 16 en el amanecer de mañana. Puerto Vallarta 30 en la tarde, 24 mañana temprano. Estará bastante soleado Puerto Vallarta el día de hoy. Y en Los Ángeles combinación de nubes y sol, 73 grados en la tarde, 57 mañana al amanecer. Y para los próximos tres días poco cambio. Seguirá el ritmo este de temperaturas muy elevadas, 33, 34 grados en la zona metropolitana, 18, 19 en el amanecer. Y también con la posibilidad de algunos chubascos de manera aislada en horas de la tarde. En Los Ángeles 71 mañana y después aumentará algo la temperatura para jueves y viernes, 75, 73 grados, 58, 60 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.